¿Tuviste asado en tu caso o no? No, yo no, particularmente no, pero sé que mucha gente sí. Y lamentablemente tenemos que hablar de un caso que comenzó como festejo, pero terminó en una situación muy grave. Terminó realmente muy mal, lo vemos un poco allí, ¿no? Festejo envuelto en llamas, una situación que se desbordó. Estaban celebrando en un almuerzo, una brasa quedó encendida y generó un incendio, que por suerte solamente afectó el garage de la casa. Sí, de todas maneras se dio una particularidad. Lo veníamos mencionando ya semanas atrás, hablábamos, por ejemplo, de la demora de la ambulancia del 107, pero en realidad, no por culpa del sistema del 107 en sí, sino por el funcionamiento. Desde que el 911 dejó de funcionar en Bahía Blanca y pasó a tener la central en Mar del Plata, ahora primero mandan a la policía y después recién a la ambulancia y eso genera demoras en una situación de nerviosismo absoluto, en una casa que se está incendiando, eso todavía causa más pánico y más nerviosismo en el lugar. Esto nos decía una de las invitadas al almuerzo. Mi hermano hizo un asado de atrás del garage, viste, la parte de atrás. Y resulta que después de almorzar estábamos en el comedor con mi cuñada mirando en la tele y de repente escuchamos una explosión, se le dio por mirar para afuera y empezó a ver el humo. ¿Había mucha gente dentro de la casa? No, éramos cuatro personas. ¿Todas salieron ilesas? Sí, estamos todos bien, estamos todos bien. Estoy muy nerviosa, llamó la ambulancia y nos viene la ambulancia, no hay nada que estar descompuesta ahí. ¿La respuesta de los bomberos fue rápida? No, 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 los bomberos bastante rápidos, la que nos viene la ambulancia. La ambulancia, la llamaba, si nos viene, es terrible. ¿Los vecinos se comprometieron también con ustedes? Sí, algunos sí creo que estuvieron ayudados, no sé, porque fue todo tan de repente, mirá que fue terrible, fue terrible porque se empezó a quemar todo de golpe y en la desesperación, se llama a los bomberos, viste, que encima que no sé de dónde, no sé qué número marqué y te dicen de dónde sos y te dicen. Patricio Sal2000, el lugar, la vivienda donde se registró este incendio. Se podían ver las imágenes, colaborando con los bomberos, los vecinos del lugar, que inmediatamente cuando se percataron de lo que estaba sucediendo, eran las primeras horas de la tarde, mucho de sobremesa, salieron inmediatamente a la calle para colaborar con esta familia y socorrieron y colaboraron con los bomberos, moviendo las mangueras, haciendo lo que podían para tratar de ayudar en una situación realmente muy tensa. Sí, además muy preocupados porque el fuego seguía tomando fuerza cada vez más y también había un riesgo de que pasara a las otras viviendas, las que están al lado de este garage, de esta casa, ubicada allí en Patricio Sal2000. Esto nos decía una de las vecinas. Esta justamente es la casa de mi hija, estábamos en mi casa, terminando de comer un asado, festejándole al trabajador y ellos se vinieron. Y justo empezaron, mami, mami, llamá a los bomberos porque no, no, encima también es una vergüenza porque llamamos al 107, 911, nadie te contestaba y es un desastre, vino la primera dotación y se quedó enseguida sin agua, corriendo el peligro, el techo que es justo la medianeda. Tenían en todo momento el miedo de que ingresara al fuego. Sí, sí, que ingresara al lado, claro. Así que gracias a Dios los vecinos todos subieron al techo con la poca expresión de la manguera, pero gracias a Dios salió todo enseguida y ahora recién como ustedes verán, llegó la otra dotación con agua, esperemos que tenga agua, porque la primera vino con poca agua, así que, pero bueno, fue todo un susto, gracias a Dios y la casa de mi hija está bien y, bueno, al vecino que se le prendió fuego, no sé qué, la camioneta. Claro, no se sabe todavía. No, 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 no se sabe, no, 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 la verdad que no, porque salimos todos corriendo desesperados, así que, pero bueno, gracias a Dios fue todo un susto, pero bueno, la casa de mi hija por lo menos está bien. Algo para destacar es no solamente los vecinos que se subieron al techo, sino también incluso hasta ayudaron a los bomberos a sacar el... Sí, sí, no, 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 todo, eso sí, 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 los vecinos sí se metieron adentro del garage de la vecina y sacaron el coche enseguida, así que, pero bueno, fue todo un susto, así que bueno. Decía la vecina, fue todo un susto, afortunadamente no hubo que lamentar heridos de consideración, pero sí pérdidas importantes. Sí, se dañó buena parte de ese garage que veíamos recién en imágenes, dos autos dañados casi por completo también por el accionar de las llamas. Uno de los trabajadores de Defensa Civil que también concurrió al lugar nos planteaba un poco el escenario, cómo trabajaron y qué es lo que quedó en ese garage. Recibimos un llamado a través del 911 o el centro de despacho, había un incendio en el lugar y no sabíamos la magnitud del mismo, no estábamos enterados, así que pedimos información y nos hicimos presente con personal de bomberos del cuartel central. Al llegar, bueno, en el camino nos habían dicho que posiblemente había personas adentro, así que bueno, por eso llegamos ráudamente. Por suerte no hay que lamentar heridos, hay personas heridas, sí por inhalación de humo y por una crisis nerviosa los dueños de casa, pero por suerte no están heridos. Ahora, en cuanto a las complicaciones que se encontraron dentro de la vivienda, ¿cuál era el sector afectado? ¿Cómo se trabajó? En un garage había dentro un vehículo también, en el cual las pérdidas son totales del garage y del mismo vehículo. El fuego no ingresó hacia la vivienda, hacia el resto de la vivienda, sí hay humamiento general. Bueno, se trabajó bastante para poder levantar una chapa del garage, como había tanto humo, no se veía hacia abajo, había un techo y arriba estaba el techo nuevo del garage, se ve que han hecho una ampliación. Bueno, y la causa de eso no sabemos, es muy probable que haya sido por el fogón, hay un pequeño quincho, un pequeño fogón dentro. Un pequeño fogón dentro, incluso mismo del garage. Del garage, claro, claro, está todo cerrado, hay un fogón ahí adentro, es muy probable, o sea, nos habían dicho que habían hecho un asado, así que es muy probable que haya quedado alguna brasa y demás. Ahí todo sumado que había muchas cosas cercanas al fogón este, había mucho material combustible, que hizo propicio la propagación rápida de las llamas. Algo para destacar, la colaboración de los vecinos, que se han comprometido con nosotros. No, no, por supuesto, nosotros subimos, bueno, cuando llegamos ya los vecinos estaban trabajando, estaban atacando el fuego con lo que tenían a mano, y lo mismo arriba del techo, colaborando con una manguera y colaborando para tirar las chapas y demás. Así que los vecinos deben destacar, porque se hicieron presentes todos en primera instancia, ellos llegaron primero que nosotros.